Me quieren agitar, me incitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan, adentro hay un volcán que pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación, soy como un lamento, lamento boliviano, que pida el beso y no va a terminar, ya nadie hace daño. Y yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón idiota siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre, nena no te peines en la cama. Van a jugar deporte, es muy importante, van a hacer deporte y este día es un día de fiesta para el concate y para la Fundación Telefónica. ¿Ustedes saben hace cuantos años que hacemos esto de la Fundación Telefónica? 12 años. Van a tener ustedes su almuerzo. También tenemos que contarles que hemos invitado a quién, a sus papás. Van a venir algunos de sus papás, ¿sabían no? Sí, algunos papás ya están acá. Algunos de los papás están acá presentes. Muchísimas gracias a los papás por estar acá el día de hoy, sobre todo también a todos los docentes, porque sus profesores también, mientras que están haciendo deporte, están ahí en el colegio. ¿Saben qué están haciendo? Ah, están usando la PXO para que ustedes puedan aprender a usarla mejor. Así que es un día de fiesta, es un día completo. Y mi corazón, idiota, siempre brillará, y yo te amaré, te amaré por siempre. Tocas, 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 tocas. Y mi corazón, idiota, siempre brillará, y yo te amaré, te amaré por siempre. Y me dedo de penas en la cama, que los viajantes se van a abrazar. Y me dedo de penas en la cama, que los viajantes se van a abrazar. ¡Cocas! 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 ¡AN,畫 Café! ¡Sí! ¡快, Dios! ¡Suscríbete! 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 Es una satisfacción el poder estar en estos lugares apartados, casi ignorados del país, donde hay muchos niños, mucha necesidad, mucha precariedad, donde los niños, a veces lugares donde el Estado a veces no llega, en realidad. Pero estamos ahora en Okongate, que está a 4.200 metros sobre el nivel del mar, y en el Cusco. Y vamos a trabajar con 700 niños, con 70 profesores que los vamos a capacitar, porque lo que hace Fundación Telefónica dentro del programa Pro Niño, es combatir e incentivar a la sociedad y autoridades en general, combatir la explotación laboral. Y eso no lo permite asistir a las aulas a los niños. Entonces, esto es un programa de responsabilidad social, en lo cual propugna la escolarización de los niños, ¿verdad? Y vamos a tener una charla con los padres de familia también, alrededor de 150 padres de familia, en lo cual les vamos a decir la importancia, que es la educación física, la recreación, el deporte, y también la educación, ¿verdad? Y tratar de hablarles de valores, que es importante también, porque es un poco diferente a los que hemos venido haciendo también, por ejemplo, en Guanuco recientemente, que ha sido una academia durante una semana, en lo cual trabajamos con 250 niños en dos grupos, 225 cada uno por dos horas, durante una semana. Capacitamos igualmente como a 50 profesores, entrenadores, árbitros, y las charlas de los padres de familia igualmente fue. Aquí en Jocongate, en el Cusco, estamos repitiendo ya en el Cusco, porque antes lo hiciéramos en Andahuaylías también, ¿no? Así que vamos a comenzar las labores muy temprano, hemos salido del Cusco a las 6 de la mañana, así que estamos en plena organización de todos los niños, que están muy eufóricos, muy contentos, y están a la expectativa de ver qué cosas van a hacer. ¿Y lo personal, qué te deja esto? Bueno, en lo personal es una alegría, una satisfacción, porque habiendo estado yo tantos años como actor en la cancha, como jugador de básquetbol, y lo que se buscaba era, en cierta forma, el triunfo, el trofeo, la medalla, y también la superación personal, el logro personal, ¿verdad? Pero cuando ya en el retiro, la perspectiva, la óptica es un poco diferente, de pensar qué cosa es lo que ha aportado para uno el deporte, en qué ha contribuido, aparte de las medallas, de los trofeos, lo que fuera. Entonces se descubre que son los valores de disciplina, de solidaridad, de trabajo en equipo, de autoestima, y así otros valores que son tan tan importantes que es necesario inculcarles a los niños. Y para mí el deporte, para los niños, la recreación, es lo que le concita la atención al 100%. Un profesor de aula no puede mantener, tal vez, la atención de un niño por más de 5 o 10 minutos. En cambio el deporte lo tiene permanentemente atento. Entonces ahí es donde hay que aprovechar. Pero nosotros lo hacemos de una manera lúdica. Enseñamos fundamentos en el mini básquetbol, en mi caso, y lo hacemos de una manera lúdica. Y allí, poco a poco, le vamos inculcando valores a los niños. Pero aquí en el festival, en realidad, lo que se trata es de que los niños puedan vivir una experiencia. Muchos de ellos van a tener un balón de básquetbol por primera vez en su vida. Vólibol por primera vez en su vida. Y tener como profesor en el vólibol a Lucha Fuentes. Tener en el atletismo de Eduardo Acuña. Y en el básquetbol, bueno, tenerme a mí que todavía, gracias a Dios, la gente se acuerda un poco de mí todavía. Gracias a Dios. Y para ellos, como yo siempre digo, es como haberlos llevado a Disneylandia, una cosa de eso. Porque aquí se les da los polos, se les da su refrigerio. Y se les va a regalar un balón a cada uno. Entonces van a tener seguro una experiencia inolvidable. Y eso es lo que se trata, una alegría para ellos. Mira, feliz con la convocatoria de las niñas. Esos festivales son así, donde tratamos de trabajar con la mayor cantidad de niños que se pueda. Estamos conscientes que no es suficiente, pero Fundación Telefónica es lo que puede hacer, ¿no? Y al llegar a sitios tan alejados, nosotros también es la primera vez que venimos aquí a Congate. Entonces, para nosotros es muy placentero y nos gusta mucho lo que estamos haciendo y llegar a estos niños y que ellos se emocionen por vernos y que puedan aprender lo que nosotros les enseñamos, todos nuestros conocimientos, la experiencia. Por lo menos que aprendan algo, algo del deporte y que aprendan algo de valores. A lo más allá de lo físico, de lo técnico, también es importante los valores, ¿no? Lo que pueden aprender. Yo creo que es importantísimo porque los valores, si tú los sabes enseñar y todo, se te va a durar toda la vida. Con valores que tú aprendes bien, te van a durar toda la vida. Bueno, la emoción es muy grande de los niños, ¿no? De los niños y de nosotras, porque estamos felices con ellos y parece mentira a los chicos, al principio como que son un poco reacios, que no quieren acercarse, pero el vernos y hay muchos de nosotros que somos altos, entonces para ellos es novedad ver gente tan alta que no lo ve acá y quieren trabajar y quieren hacer las cosas. Para el programa Deportes Visión de Cusco no Perú.